8 y 10 en la República Argentina y ya está con nosotros Sara Malacara, a quien vamos a aplaudir. ¡Bravo! ¡Sí! ¿Cómo estás, Sara? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Vos? Eh, bien. Te pregunto. ¿Están bien? ¿Están todos bien? Bien. Podías no aplaudir. Sí. ¿Te sentiste presionada? ¿Aplaudir? ¿Te sentiste presionada? No, yo creo que todos podemos aplaudir. O sea... ¿Querés que aplaudamos todos al mismo tiempo ahora? Eh, una vez. Sí. Uno, dos. Coordinemos. Uno, dos, tres. Fue difícil. Salí descoordinado. Sí. Sara va a tocar el 17 de mayo en el Complejo C. Están entradas a la venta. Todavía quedan muy pocas en Passline. Eh, ¿te haría lo mismo que vayan...? Creo que son 300 las que quedan, por lo que me había comentado mi manager más temprano hoy. Bien. Quedan 300 entradas. Entonces, gente, ¿te haría lo mismo que compre las entradas una inteligencia artificial, por ejemplo, o que la compren humanos? Si la inteligencia puede ir al show, me encantaría. O sea, ¿te haría lo mismo que haya 3.000 robots o 3.000 humanos? O sea, igual es difícil, como lo estás planteando, porque somos humanos todos físicamente, pero también están diseñando ahora como una especie de... No me acuerdo cómo es que se llama, pero están diseñando cada vez más prototipos de estos robots que son para reemplazar trabajos. Sí. Hoy mi peluquero estaba muy angustiado porque decía que hay robots que están cortando el pelo. Sí. Hay robots que están haciendo todo, que están conduciendo programas de radio, que están cantando. Sí. Podríamos... ¿Vos dudás a veces de si otro es un robot? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dudás de si otro es un robot? No, no. Yo, por ejemplo, sé que en internet muchos son robots. Entonces, tipo, no dudo porque perdería el tiempo dudándolo. ¿Te da lo mismo? Sí, me da lo mismo. Yo los respeto. Respeto a los robots. Para mí en Argentina igual, ahora será por Tercer Mundo, por lo que sea, no hay tantos robots. Tipo en un comercio no hay un panadero robots. Para mí ahora, acá... No, pero puede llegar a haber. Es verdad, pero eso totalmente, como vos decías, tiene que ver con el Tercer Mundo. Yo creo que, en parte, el resurgimiento de la ultraderecha en todo el mundo es lo que está intentando que haya panaderos robots. Claro. ¿Para vos dónde puede haber un panadero robot hoy? Para mí, ¿dónde puede haber un panadero robot hoy? ¿En Argentina? No, bueno, bueno. ¿Hay países donde hay panaderos robots? En Puerto Madero. En Puerto Madero podría haber. Como en Le Pen Cotidiane de Puerto Madero, el que te atiende es un robot, capaz. Sí, sí. O capaz en el Faena, algo así. Claro. O bueno... Faena es bastante... Alan Faena es bastante robot, él. No sé quién es. Pero es que es un robot... El dueño del Faena. Ah. Lo que era un robot es como un nuevo... Un saludo para Alan Faena. Un nuevo rico viejo, un robot. Uno esperaba más de los robots. De alguna forma. ¿Cómo es tu relación religiosa con internet? ¡Guau! Mi relación religiosa con internet. O sea, para explicarte mi relación religiosa con internet, es como que no es algo personal mío nada más. Es algo que siento que todos podemos tener una relación. O sea, ¿ustedes se consideran personas religiosas? Considero que estoy desarrollando una espiritualidad, no sé si una religiosidad. ¿Ah, sí? Sí. Con los hongos me pasa. Sí. Cuando consumo psicodélicos, creo que estoy... Espiritualidad. Sí. Bueno, yo me alegra que lo digas así porque yo también relaciono mucho la religiosidad con la espiritualidad. Es prácticamente lo mismo. Como, siento que si hace mil millones de años, digamos, la religión manejaba el mundo, y hoy en día la religión maneja el mundo, porque nosotros pensamos que no, pero sí. Algo de respeto hay que tenerle. Pero para vos internet es una religión. Para mí internet es una copia del mundo real hoy en día, y también siento que lo que pasa mucho es que una generación como la mía, nacida en el 2000, específicamente 2000, es como que es imposible no expresarte o vivir la vida a través de internet. ¿Es una fe digital? Claro, sí. Eso es algo que yo predico bastante. Ah, ¿se llama así? Sí. Fe digital. ¿Y qué diferencia hay en la fe digital a una fe analógica? Sí, total. ¿Y cuál es la diferencia para vos? O sea, para mí la fe digital pasa por, digamos, no es una diferencia, no es una dualidad, fe analógica, fe digital. Es como que vos tenés tu personalidad y tenés tu personalidad online. En fin, pueden no ser diferentes, pueden ser la misma, un día puede ser una, un día puede ser otra. Lo que es innegable es que está afectada por distintas cosas esa personalidad. Por ende, cuando estás creyendo en algo, por ejemplo, todos los argentinos, el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, cuando queríamos ganar la Copa del Mundo, nuestra fe era total. Esa fe puede ser analógica, digital, como la llames, pero vos te seguís expresando por distintas plataformas diferentes. Teniendo en cuenta que la vida real es una plataforma, entonces, digamos, en Internet es una copia de la misma. Por eso a veces no hay que tomarse en serio tanto las cosas, todo. ¿Las de la vida real tampoco? No, para nada. Pero, ¿no notás o no creés que la vida en lo digital tiene otra liviandad que en la vida real? O sea, como que si vos ves a una persona morir acá, por ejemplo, que yo me muero, tiene otro impacto que si me ves morir por televisión. No pienso lo mismo. ¿No? No tiene, digamos, por ejemplo, para vos vivir en un metaverso, ¿eso es algo que va a pasar? Ya sucede. Sí. A una escala muy pequeña. No, no, hay gente comprando tipo ropa. Sí, ya sé, ya sé. Pero chicos, ustedes no. En el multiverso. Ya sé, ya sé. ¿Te das cuenta cuando uno dice, uh, perdí el cargador del celular, no tengo batería, me robaron el celular? Estás un montón de tiempo como, uy, no me entero de nada, no sé qué está pasando nada. O sea, no me enteré de nada. Claro. Nosotros, tipo, no es por ponerme súper hippie acá ni nada, de lo contrario, yo amo Internet, me encanta. Amo todo lo que pueden decir de mí en Internet y amo todo el peso que le dan a mis palabras en Internet. Que eso siento que no tiene nada que ver con ser una persona medianamente conocida. Siento que tiene que ver en general con tu paso por ahí, con tu firmeza pasando por ahí. Y hay, eh... Acá pregunta si sos un chat GPT. Sí. Hay algo de eso. Sí. Y hay una posibilidad que te da Internet que es el de construir una nueva identidad. O sea, si, por ejemplo, que a vos te empieza a cansar ser Sala Maracara en la vida real, que cuando vas a un bar te saluden, etcétera, o el peso que eso pueda llegar a tener, Internet te da la posibilidad de llamarte Paula Altromin... Total. Y ser otra persona. Total. ¿Tenés otras personalidades en Internet? Sí. O sea, a mí eso me sirvió mucho, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me costó mucho encontrar, digamos, en mi realidad, ¿no? O sea, yo soy una mujer. Nací con el género femenino, biológicamente, y también así me siento. Eso, a partir de eso, ya me vi condicionada en muchas cosas en la vida. En muchísimas cosas. En Internet también. Yo, por ejemplo, cuando era más chica, mi nombre para jugar a los joyitos era Zaro. Y yo lo hice porque cuando era chiquita había como, en tanto como grupos de Facebook, o en un montón de portales dentro de Internet, eras prejuzgada bastante por ser mujer en distintas cosas. Entonces yo dije, ok, soy no binaria, decido ser no binaria en este momento en Internet para así poder ahorrarme ciertas cosas, ¿no? Y hoy en día, teniendo como una personalidad de personas que opinan sobre lo que decís o que piensan que lo que decís es para algo, para alguien o lo que sea, me sirvió mucho, la verdad, a mí tener esta libertad en Internet de poder opinar abiertamente sobre cosas y no adjudicármela a mi persona. Porque después vos le preguntás a las personas que me conocen, mis amigos o lo que sea, y te van a decir que soy una persona excelente. Y ahí, ¿qué es lo que se libera? ¿La necesidad de opinar? Porque uno podría decir, por ejemplo, ¿no? No, es que es una adicción, Marcos. Es una adicción opinar. Es una adicción opinar. Es adictivo realmente. Es adictivo. Ayer hablamos un poco de que en un momento salían canciones y a mí me pasa que a veces no sé si me gustan o no y me desespera porque no sé qué opinar. Es que, total. Y aparte hay que opinar rápido. Porque si opinás tarde sos re boludo. Y aparte, si no, los demás ya opinaron. Claro. Entonces es difícil. Estás copiando de las opiniones de otros. Sí, o te estás dejando influenciar por las opiniones de otros. Eso me pasa mucho cuando le pido a mis amigos como, no me digas lo que te pareció este disco. No me lo digas. Claro. Porque lo quiero escuchar sin tener en cuenta que a vos y el respeto que yo te deba o no, o la opinión que te concierne sobre mí, puede afectar mi opinión sobre ese disco. Y también, a veces, capaz, no es tan necesario opinar. No, pero es una adicción, es lo que decías vos recién. Sí, pero después te das cuenta de que no, al final no te dio tanta satisfacción como pensabas. Pero, total, es una adicción. O podemos opinar sin decirlo. Por ejemplo. Con uno mismo, o lo mascullar, como que no hace falta capaz publicar la opinión. Claro, eso es otro camino. ¿Sabés qué creo que le falta a internet? Un lugar en donde uno pueda hablar solo. Porque, por ejemplo, en la vida real, vos estás en tu casa. Un diario. Sí. Pero, por ejemplo, vos estás en tu casa, te salís de bañar, y capaz decís unas palabras. Va, yo digo unas palabras en soledad, capaz canto solo. No, bueno, puedes poner mejores amigos de Story y te poné a vos. Bueno, si quieren les puedo compartir un secreto. Me encantaría. Yo tengo una cuenta de Twitter, que es un candado, y no tengo a nadie. Soy solo yo. ¿Y tuiteás? Sí. Buenísimo. ¿Y tuiteás para vos? Sí. ¿Y seguís gente? No puedo revelarlo. ¿Y qué tuiteás? Pensamientos, opiniones... Perdón, tampoco puedo. Cosas que no... Perdón. Es como que es mucho ya. Claro. Ya dije mi secreto. Gracias por compartir. Muchas gracias. Porque casi ni nos conocemos. Aplaudí, que se comparte un secreto entre desconocidos. Hay... Bueno, eso de las... Es una idea para que todos lo puedan hacer si quieren. Sí. Los invito. Vamos a hacerlo ahora. No hay... No tenemos todos un chat de WhatsApp con uno mismo. Es verdad. Sí, pero es como que el Twitter te da una falsa noción de público. Tu chat con vos mismo en WhatsApp es como el cajón de tu mesita de luz, digamos. O sea, eso es como si vos... Tengo que comprar esto. Exacto. Igual puede estar intervenido en la parata. Sí. Te da miedo que te intervengan tus redes o tu información. Ay, chicos. Es obvio que está intervenido todo eso. ¿Vos creés que todo lo que está en una computadora, alguien lo sabe? Sí, obvio. Lo sé. ¿Quién lo sabe? O sea... ¿Bervisky? No sé quién es. No. Uno que... Un periodista. Sí. Ah. Yo no conozco mucho a la gente. No es por faltar el respeto. No. No, es un tema de que lo que yo consumo a veces suele estar medio lejos de... Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? La interrupción. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe tus cosas? A ver, yo no me considero tampoco una persona súper importante para que alguien quiera intervenir y saber lo que tengo, lo que pienso, etcétera. Pero al mismo tiempo, sí lo soy. Y todos deberíamos tomar conciencia de que sí lo somos. Claro. Tenemos esa cantidad de importancia para alguien el cual quiera poder conseguir todo eso. Pero no estoy hablando de doxeos, de gente extraña que se obsesione con vos. Estoy hablando directamente de... Ya lo sabemos todos, ¿no? La típica de que Google te escucha, de que las cookies, lo que nosotros aceptamos para entrar a una página o lo que sea, tiene que ver con leer lo que nos interesa, el algoritmo. O sea, te lee, sabe lo que te puede interesar y te lo arroja. O sea, ya seas una persona completamente malvada, va a pasar lo mismo. Te van a... O sea, si vos estás buscando cómo ocultar un cuerpo, a lo mejor te facilitan algo de eso. Porque lo que quieren es que vos consumas y que sigas alimentando, digamos, ese algoritmo como para poder tener un ida y vuelta. ¿Luchás contra tu algoritmo a veces? No, no. Lo amo. Me encanta. Lo amo. ¿Como un amigo? Sí. Más que un amigo. ¿Qué le falta a un amigo que tiene el algoritmo? Espiritualidad. Porque yo con mi amigo le puedo decir, esto es una mierda, esto tal cosa, esto tal otra. Me da igual. O sea, mi amigo tiene sus propias opiniones y me conoce y yo le muestro una parte de mí y él conoce una parte de mí, yo conozco una parte de él, etc. El algoritmo, en cambio, es algo completamente endiosante. Y crees que, volviendo a esta idea de la religiosidad de internet, sería una religión politeísta, digamos, de muchos dioses o una religión de un solo dios? ¿Quién es el dios de internet? ¿Quién es el dios de internet? ¿No? Más que nada porque todo termina siguiendo un mismo, o sea, el aleteo de la mariposa, como quieras decirle. Hay una misma línea hacia un lugar, se puede ramificar hacia un montón de cosas, pero hay una misma línea, hay unos mismos patrones. Yo siento que podemos estar de acuerdo o no, pero retomo lo que estaba diciendo, de que para mí hay un resurgimiento de, digamos, lo que puede ser la ultraderecha o las cosas más tradicionales o Dios, patria y familia, que yo siento que se ve totalmente afectado por internet y el resentimiento que se tiene hacia ciertas cosas, por eso el medio que hay para, ya sea luchar contra eso o aplaudirlo o formar parte, hay una línea en internet que se sigue. El día de mañana puede ser otra cosa, esa es una humilde lectura, ¿no?, de mi parte. Y así como apareció, ¿puede desaparecer internet o no? No. ¿No le canté la respuesta? No, no, es que para mí no. Estamos de acuerdo en la respuesta. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Puede pasar que estemos en desacuerdo también en otra respuesta. Yendo a tu música. Sí. Que es bastante, por lo que es Argentina, vanguardista. Gracias. Por lo que yo pienso. Vos tenés como unas referencias ahí europeas. Puede ser. ¿Puedo saber como cuáles son? Sí. Y después si te afecta un poco estar haciendo algo que no es lo que se hace, porque a veces capaz que hay una presión, no sé, del mercado. Decir, ¿por qué no tomaste camino? Tócate unos reggaetones. Que te va a ir mejor. ¿Por qué haces con lo que estás haciendo? Si tomásemos este camino. O sea, vos decís como que yo me hago como la diferente. No, es que capaz es lo que te gusta. No, no, pero no como algo, para mí no es algo ofensivo. No, no, pero si hay una tensión ahí de que a veces sentís que, no sé, te presionan para hacer otra cosa o a veces te sentís presionado o fluís con eso y estás tranquila. No, yo siento que el problema que tiene el público argentino es un problema que tienen a mi punto de vista y ya sabrá cada uno si quiere hacerse cargo de ese problema o no. Pero, y yo puedo hablar de Argentina porque es mi país, ¿no? Es donde vivo y donde resido actualmente. Pero para mí el problema que tiene el público argentino es que no quiere disfrutar la ficción o los diferentes personajes que puede tener un artista apartados de lo que es su personalidad. ¿Por qué tienen tantas ganas de conocerme, lo que pienso? Lo que pasa es que hay una lógica de reality show, por ejemplo, Gran Hermano, donde la persona pasó a ser el objeto artístico. Entonces, nos cuesta dividir la persona del acto creativo. No quieren ser deleitados, tal vez. No quieren ser deleitados. Yo siento que hay una parte de, bueno, vamos a enojarnos con Tini porque ella hizo un disco que habla de la depresión y no puede tener depresión. Vamos a enojarnos con María Becerra porque dijo esto y ella dice, es esto. Vamos a enojarnos con Sara porque ella es esto y dice, es como, ya, o sea, tranqui. No pasa nada. Puede ser así como puede que no. La triste realidad es que no lo vamos a saber nunca. Ellos no pueden saber si yo, cuando tenía 15 años, robé un banco a mano armada. ¿Te gusta robar? Sí. ¿Sos de robar? No puedo responder eso. Pero te gusta. O sea, eso ya lo respondí. Sí, pero estoy en un proceso en el que esas cosas no puedo compartirlas. Pero volviendo hacia lo otro que me decías, yo no siento esa presión porque siento que no, o sea, mi proyecto no es comparado con nada. Y siento que está bien así, como que tiene lo suyo, va a crecer dentro de lo suyo, si Dios quiere, y es lo que va a merecer, digamos. Entonces estoy tranquila con eso porque a mí me gustan mucho varios temas de reggaetón y siento que si algún día yo me siento cómoda en algo, o sea, nada me impide hacerlo. Ni siquiera las alegaciones que yo pueda haber dado o lo que sea me impiden. Ni vos misma. No, total, porque hoy estoy acá y es viernes y la semana que viene es otra semana. Sí. Volviendo a esto de los artistas como obra y esto que decías, quieren saber quién soy, vos ahora en el disco sacaste un tema con una artista virtual, que no existe una persona, digamos. Miku. ¿Cómo es eso? Ella es lo más, la amo, la amo, desde que soy chiquita. ¿Ella existía? Ella existe. ¿Cómo es? Y es preciosa, o sea, es divina, baila re bien, habla en japonés, por eso no entiendo, porque, o sea, no conversamos porque habla en japonés, pero, digamos, es una artista que yo escucho desde que soy muy chiquita, me fascina la versatilidad que tiene y también tiene un público enorme de mucha gente que la representa. O sea, en distintas, cada vez que dibujan a Miku, que hacen un blender 3D... Gente. De Miku. O sea, ella existe cada vez más, porque la dibujan y la siguen. Así como yo una vuelta también dije que gracias por dibujarme a la gente que le gusta lo que hago y me dibuja porque es su arte y yo siento que existo cada vez más cuando me dibujan, porque es como, hay más representaciones de mí. Miku tiene muchos cuerpos. Claro, sí, imagínate que yo, desde que estoy en la primaria, con mi mejor amiga en la primaria, Arisa, te mando un saludo, teníamos un gran fanatismo por ella, cantábamos sus canciones, todo, y es hermoso que yo el día de hoy, haciendo lo que hago, pueda como mezclarlo y hacer algo con ella, que totalmente es un artista virtual, su voz es prestada hacia nosotros para hacer una canción. ¿Y cualquiera, no se la prestan a cualquiera, o sí? Sí, cualquiera puede usar su voz. Eso es lo más lindo de todo. Que bueno, ya hoy en día casi que se puede usar la voz de cualquiera para cualquier cosa. Claro. ¿Crees que las viejas generaciones, o sea, no sé, nosotros o la gente más grande... Ustedes son viejas generaciones. No, no somos viejas generaciones. Bueno, pero somos más grandes que... No, no. ¿Tenemos 10 años, 10, 15 años más? Vos, yo no. Bueno, somos más grandes. ¿Crees que pueden adaptarse a todo este mundo del cual venís vos con, no sé, tus nuevas ideas, tus nuevas búsquedas, o crees que no te van a tomar en serio o no van a creer en eso? Y si eso te angustia... Eso no, tiene que ver con la fe. Si vos estás dispuesto a abrir tu corazón a algo, podés hacerlo. Si no estás dispuesto, desde ya te digo que no. Y para mí eso no tiene edad. Uno puede enojarse con el mundo e irse a vivir en el medio de una montaña, pero Dios sigue existiendo y decide qué pasa en tu montaña. Qué lindo eso. Gracias. ¿Se te ocurrió ahora o ya lo habías pensado? Se me ocurrió ahora. Bien, muy bueno. Gracias. ¿Sos nostálgica? Sí. ¿De qué? ¿Del futuro o del pasado? De todo. O sea, esa es mi parte más humana que a veces me avergüenza mostrar, pero irónicamente es lo que más muestro, ¿no? O sea, es lo que más desarrollo, es lo que más me mueve cuando miro una peli. O sea, soy nostálgica y siento que mucha gente de mi edad también sufre de como una especie de nostalgia extrema, porque las cosas ahora pasan tan rápido. Sí. Es una locura eso. Pasan muy rápido. Alguien saca un disco o algo y queda viejo y pasan tres meses. Exacto. Es desesperante, ¿no? Sí. Yo, de hecho, me di cuenta de eso últimamente cuando, bueno, reaparecí, digamos, y veía a mucha gente opinando como de mi música de una manera como si yo fuera Kurt Cobain. Claro. Y yo me siento una persona, a comparación de lo que es la línea del mundo, mi música fue un segundo. Es que... Es mi primer disco. Es que con esto de que las cosas pasan tan rápido, uno solo puede disfrutar las cosas desde la nostalgia, porque salió y ya es viejo. Exacto. Entonces solo podés disfrutarlo desde el momento de decir, ¿te acordás del disco de Sara Malacara? Sí. ¿Cómo no me acordás? Salió hace dos semanas. O como cuando hablas con tu primito y te dice, fa, guacho, re extraño cuando volví al colegio para jugar al Minecraft. Pero fue el lunes. Fueron unos momentos re lindos, no sé qué. Y es tipo, pero amor fue el año pasado. Y pero para él fue eso, para él fue eso. Y ustedes también pueden, digamos, como... Les puede generar ternura que yo piense, tipo, extraño muchísimo mis años en el colegio, con mis amigos, por más cosas buenas o malas que me hayan pasado en ese momento. Es algo que extrañás, porque yo también siento que al ser escuchada y tomada en serio por tantas personas, en serio entre comillas, porque... O sea, se me toma demasiado en serio, me parece. Es como que ahí es donde más extraño esas cosas, porque fue donde menos atención se me prestaba, tal vez. Claro. Y bueno, capaz para otra persona es al revés, como que extraña ser más escuchado y... ¿Y el futuro te motiva? O sea, ¿hay un futuro? Cada segundo hay un futuro. Eso fue lindo también. ¿Sí? Sí, es como lo de la montaña. Gracias. Con esto de la música en lo digital, ¿estás bien? ¿Eh? Sí. Con esto de la música en lo digital, ¿hay forma de que la música...? Se está quedando dormida. Se está quedando sin batería. Se está quedando sin batería. Se está en vivo, ¿no? Está en un 17% de celular. Ya tiró la notificación de... Me estoy dando la libertad de estirar. Bien. Me parece bien. Yo también quiero un poquito. Estiramos un poco, yo también tengo unos dolores de cuello, boludo. Yo también. Tenemos el cuello rectificado. Si fuese un robot, no me dolería. Oh, sí, mi amor, sí. Yo saqué túlo para el osteópatas del 10. Yo fui el otro día. ¿Has visto un osteópatas alguna vez? Fui... Tengo un quiropráctico. Le quiero mandar un saludo muy grande a Fabián. ¡Crac, crac, crac! Sí. ¡Qué miedo! Igual no es lo único que hace. O sea, te hace masajes también. Te hace como sentirte consciente de tu propio cuerpo. Eso es importante. Físico, ¿no? ¿Qué te pasa con Japón que te gusta tanto? ¡Ay, Japón! Sin embargo, es un lugar real, digamos. Es un lugar físicamente que está en un lugar. Sí y no, Marcos. Bien, buena respuesta. Ya hablamos de esto. Es como que no lo quiere aprender, ¿no? No sé si es cabeza... No, no te hagas el canchero. Sos un rosarino que hace 15 minutos... No, dale, dale. O sea, no, bueno. Japón a mí me gusta mucho porque yo... A ver, siempre fui una persona... Japón te dio calor. Porque dijo Japón y te sacaste de la campera. Algo pasó. Igual me está dando un poco de frío de vuelta. Sí, está hace un frío bárbaro. ¿Podemos apagar el aire? Porque se acordó que estaba en Argentina. Un dragón de hielo tirándome... Ay, de acá, ¿cómo no me va a doler el cuello? Bueno, respondiendo a la pregunta hecha de Japón. Bueno, nada, como saben, yo tengo muchas... Muchas personas lo saben, otras no, quiero decir. Tengo un gran fanatismo o me gusta mucho el manga del anime. Perdón, no me puedo concentrar porque escucho... Sí, hay muchas voces, por favor. Bueno, nada, soy una persona que siempre me gustó el manga del anime. Son disciplinas creadas en Japón. Tienen una cultura que, bueno, en su momento me interesó mucho. Hoy en día la analizo de otra manera, ¿no? Es como muy loco. O sea, podemos aprender mucho justamente por lo que venimos hablando, ¿no? De que todo lo vemos, pasa muy poquito tiempo entre que lo vemos y existe. Ya tenemos mucha más información de la que tal vez yo tenía, de más chica, sin mucho acceso a internet, de lo que es el país, Japón. Y siempre fue un sueño para mí ir. Y bueno, gracias a la gente de mi comunidad, de mi secta, yo pude ir a Japón porque tengo una vida que puedo permitirme planear un viaje, proyectarlo, hacerlo. Y nada, pude conocer Japón. ¿Tocaste ahí, no? Toqué en Japón, sí. En un sótano con uno de mis mejores amigos, Roju, que también le mando un saludo. Está en España actualmente, residiendo. Y fuimos conociendo algunas personas de la movida del underground de la música en Japón, que por cierto les gusta mucho el escrimo y los gritos y la música electrónica, por supuesto. Entonces daba mucho para que nosotros tengamos un lugar ahí. Y aparte también es verdad que es llamativo para ellos ver a una persona que, en otro lado del mundo tenés este show, te va a ver tanta gente, no sé qué, a ver qué haces. Entonces así pudimos arreglar en una fecha bastante under, en un sótano, con nuestra amiga también Sonia, que le mandó un saludo muy grande, una fechita allá. Fue muy divertido y muy lindo también conocer otros artistas y lo que hacen allá, que es otro mundo completamente. Es otra cosa. ¿Pudiste ir a ver a Europa o donde sea algunas de tus bandas que son así como capaces referencias o influencias musicales y en vivo te volaron así tanto en la cabeza como escuchás Estudio? Sí. ¿O te gustaron más? ¿Debo admitir que me drogué para verlas? ¿Con porro? No. Y entonces mi cerebro estaba, o sea, con otras cosas. Entonces mi cerebro estaba muy excitado por la situación. Fui a ver en el RAS a Young Lin, la Drengan y posteriormente tocaban una serie de DJs que son sus productores. Entre ellos Mecha Talk. Son todos nombres que estoy nombrando personas de Suecia, Europa, Europa del Este, Depresión. Yo conocí por internet, que de hecho se hicieron muy conocidos por internet estas personalidades y se le adjudica mucho de su proyecto justamente a eso, haber sido mostrado, transmitido por internet de ciertas cosas. Ellos cantan en inglés igualmente, no cantan en sueco. A mí también me había llamado mucho la atención eso, era como, ¿por qué? Pequeños vacíos legales, ¿no? Que hay. Y... Muy increíble. No, y dijiste sueco, tenés un gorro de Suecia. Es verdad, es verdad, no lo me acordaba. Porque mucho Japón, mucho Japón, pero el gorro es sueco. Es sueco. Es verdad. No, yo te quería preguntar por las drogas y la virtualidad, digamos. Perdón, antes de que me preguntes, voy a aprovechar también para mandarle un saludo a la persona que mezcló mi disco, que es Fred, y es sueco justamente. Ah, mirá. Así que lo conocimos allá, también trabajó con Yon Lin, entonces es un... Muchas gracias. Gracias, Fred. El disco se llama Heráldica, es su primer disco, se presenta el 17 de mayo en el Complejo C. Hay muy pocas entradas... Perdón, interrumpí tu pregunta anterior. No, ahora la hacemos. Perdón. Algo de la droga y la virtualidad. Sí, 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 la droga y la virtualidad. Si existen drogas para lo digital, o si la droga por ahora es solo algo de este plano. Espera, ¿internet no puede ser una droga? Sí, existen. Yo las probé. ¿El celular no? Yo las probé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo son? ¿Drogas digitales? Sí. Yo las probé. ¿Pero tipo un emoji? Emoji. Sí, podría, podría ser. No, o sea, yo creo que drogas digitales, ahí efectivamente tienen que hacernos algo en el cuerpo, ¿no? Podemos ir desde lo más tonto como cuando estás en TikTok y te aparece ilusión óptica, quedate mirando este punto fijo, etc. Bueno, en el MSN estaba el zumbido. El zumbido. El zumbido. Yo me falopeaba con eso. Yo lo pasé también el zumbido, aunque vos pienses que capaz era muy bebé. ¿Pero vos tuviste tipo MSN? Sí. ¿Y Nick? Así, un Nick de... ¿Cómo era tu Nick? Eh, no me acuerdo ahora, pero seguramente era Sarita. Milania. Con varias vocales o algo así. El Nick era Mark y Ramones. ¿En serio? Sí. Qué tierno. Tierno. Gracias, gracias. Y decías, eso, TikTok como la droga digital más básica. Bueno, total. Bueno, sí, a ver. Pero me interesa más lo sofisticado. Yo creo que sí, porque eso es lo que ya todos hablamos, todos sabemos, ¿no? Como de el hecho de que ahora a nosotros nos genera una dopamina ver cosas y estar, digamos, como bajando y consumiendo cosas. No es nada nuevo eso, no estoy diciendo nada nuevo. Tampoco porque tenga que decir algo nuevo, ¿no? Pero para irnos de eso, yo, por ejemplo, tuve un roll-up de disco, se le dice. Para la preparación, digamos, de lo que era sacar mi álbum. Que, entre esas cosas, una de las cosas que yo me propuse, completamente comprometida con la situación, fue abandonar internet. Wow. Abandoné internet algo así como tres semanas o un mes, una cosa así. Me fui, ¿no? O sea, no puedo decir ahora en vivo a dónde, pero me comprometí con esa ausencia, digamos. Y yo, digamos, esto sería la droga, sería internet en sí, no es una droga digital como lo que estamos hablando, pero yo tenía acceso a ciertas cosas digitales, como sea ver una serie, una película, que hoy en día somos capaces de hacer eso digitalmente en nuestras propias casas, pero no tenía la capacidad de expresarme por los medios... La adicción a opinar, es lo que hablábamos. Estás entendiendo. Al fin. Gracias. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. ¿Te sentís bien? Sí, mejor. ¿Agoviado? No, no, ¿bien vos? No, yo estoy bien. ¿Sí? Estoy bien ahora. Qué bueno. ¿Hacemos una ronda de opinar sobre cualquier cosa? Bueno. Sí. ¿Qué les parece? Me gusta opinar. Un tema y opinamos, pero cortito, ¿eh? Dale. Perfecto. Casino. Sobre casino. Me parece divertido, pero las apuestas para jóvenes están raras. Siempre está de noche, eso me pone nervioso, salgo de ahí y es de día, dos climas distintos, me ponen medio loco. Mi opinión es que es totalmente una generación de dopamina constante, muy divertido y también un arma ahora también creada por la ultraderecha. Monopatines eléctricos. Un camino al individualismo, igual que la selfie. Yo, yo, yo estoy solo, dale, gordo, ponete una bici de dos. Bueno, ponete un carrito y lleva a alguien atrás. Una selfie, ausencia del mundo. Sara. Algo muy divertido, me gusta usar monopatines eléctricos. Siento que cuando los veo en la ciudad de Buenos Aires los juzgo. Eso, yo quería hablar sobre eso. Estoy harto del juicio del monopatín eléctrico, solo no me compro uno porque me siento juzgado antes de comprarlo y tengo personas queridas que me dijeron que si me lo compro me van a odiar y a criticar cuando yo me esté. Y ándate a usarlo a Sevilla. Sí. ¿Querés poner un tema para opinar, el último? Sí. Déjame pensar. No hay ningún problema, no hay apuro. Es una cosa seria, opinar. Stream. Abundancia, demasiado, luces prendidas, un humano tiene que pelar, pelar cosas, ya no se le ocurre más nada y dice lo que sea, falta producción, falta guionista, un paralismo, no se puede más, flojá, hace menos horas, te vas a volver loco. El stream es la religión de la opinión. Es como toda una industria puesta, basada en que unos tipos y unas minas que no saben nada opinemos de cosas. Yo opino que el stream es algo nuevo, entre comillas, puede dejar revelar nuevas, digamos, registros audiovisuales de los humanos, pero al mismo tiempo no nos permite disfrutar de lo, digamos, guionado y de lo secreto. Me gusta lo del secreto mucho. Hoy Sara contó un secreto, no olviden eso. Podemos contarlo como un secreto y que no salga en micrófono. Pero yo ya conté. Sí, Sara contó uno. Yo diría sin micrófono, yo le cuento algo a Marco en la oreja, en un stream, que es lo que no se hace. Es fuerte también, es porque es como la espectacularización del secreto, de alguna forma. Es como hacer un show de lo íntimo. ¿La pasaste bien, Sara? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Gente, Heráldica es el primer disco de Sara Malacara y lo presenta el 17 de mayo en el Complejo C. Quedan cerca de cuántas entradas? Trescientas. Trescientas. Cerca de trescientas entradas que se venden en Passline. Por lo que me dijeron. Por lo que le dijeron. Se venden trescientas... Trescientas entradas quedan que se venden en Passline. ¿Se están contando secretos entre ustedes? No, 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 no. ¿Secretos en reunión son de mal educar? Lo que escuché acá, no. ¿Secretos en reunión son de...? Me tengo que ir. Bueno, Sara, vamos a escuchar una canción y nosotros también ya nos vamos. Suerte. Gracias. Un placer. Gracias, Sara, por venir. Gracias. ¿Te vas? Sí. Anda tranquila. Voy a decir, esto no para. Esto no para. Esto no para. Esto no para. Es una explotación absoluta. Non-stop. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Suerte. Aguante tu vanguardia. Gracias. ¿Cómo estás vos? No, estuve manteniendo la espalda así recta. Sí, como dolor de espalda. Y la verdad yo quiero ser así. Gracias. Gracias por ver el video